muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas amigos en esta ocasión nos vamos a referir acerca de un bono de bono gas pero antes de continuar si usted es nuevo en este canal le invitamos a que se suscriba para que se mantenga informado y por favor apoyarnos con un like miren amigos hay personas que lamentablemente no pueden cobrar la comida porque tienen problemas pero pueden cobrar el bono gas entonces algunas de estas personas aparte del dinero que les sale del bono gas está saliendo 200 pesos aparte esto es desde el mes de noviembre le están saliendo 200 pesos aparte no sabemos si es directamente para todos los beneficiarios de la tarjeta superate pero si algunos como ya le hemos mencionado le está saliendo un bono de 200 pesos así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias